Música Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no quiero porque tengo mucho orgullo Has despreciado este amor que fue tan tuyo No vas morirte por el mundo a venturar Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza Música Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro no te tengo ya confianza Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Y el sufrimiento que en el alma tú traerás